Cuando he mirado mi sombra, yo la comparo tal como soy Cuando he mirado mi sombra, yo la comparo tal como soy O de pronto será el sol, que me dibuja en la arena O de pronto será el sol, que me dibuja en la arena Pa' que comprenda que ella, siempre será lo que soy Y si de pronto me voy a llorar, y ni la sombra me queda Y si de pronto me voy a llorar, y ni la sombra me queda Ay Dios mío, eres el que sabes He perdido tantas cosas, que me enguellaban al recordarlas He perdido tantas cosas, que me enguellaban al recordarlas Porque son cosas del alma, que yo no olvido un momento Ay papá Porque son cosas del alma, que yo no olvido un momento Perdió un amor, por ejemplo Por eso sufro esta pena Que me sentía tan contento, visto Que hoy ni la sombra me queda Yo me sentía tan contento Que hoy ni la sombra me queda De un aguacero de amor, me nace un río de sentimientos Pero hoy se encuentra tan seco, que solo quedan las piedras Pero hoy se encuentra tan seco, que solo quedan las piedras Y un aguacero de pena, forma otro río en mi pecho Que se es civil de repleto, que está que ahoga cualquiera Que se es civil de repleto, que está que ahoga cualquiera